Ok, este, aquí, eh, dice en el Instagram de Los Duros con Los Duros, Don Omar publicó lo siguiente en su Instagram. Y dice, poste una foto de Jordan. Normal. Normal. Y dice, are you ready? Boom. Estás ready. Yo soy Jordan el 23. ¿Qué quiere decir are you ready, Coffield? Sí, están ready. Yeah, papi. Y inglés sin barreras con Scoffield. Y dice, are you ready de nuevo? Estás listo, estás listo. Estás ready. Estás ready. Poco después, Don Omar publica, voy pa' la calle el 23 a ver si ese día sale el diablo y nos encontramos casualmente. Mocoso, voy por ti. Y ya, cabrón. Yo, papi, te fuiste a fogoto. Eso es para Noel. Me imaginaría yo. Y le digo, mocoso. No, yo estoy usando el 23 ahí en referencia a la canción, me imagino. Ah, no había cachado eso, 23 cartas. Pregunta, creo que no sé. No sé quién es el nombre. 23 preguntas. 23 preguntas. Wow. ¿Qué preguntan, nene? 23 preguntas hasta acá, bro. Ajá. 23 preguntas. Pero también Mike Tawar tenía 21 preguntas, que era la misma que era la de 50 Cent. Pues yo voy a hacer un tema titulado. Jordan tuvo otro número que fue el 45. 45 preguntas. 45 preguntas, como Jordan. Yo voy a hacer... Checate esto. Yo voy a hacer un tema. Mira lo que yo... La verdad es que yo... A mí los creativos me tienen que contratar. Yo voy a hacer un tema y voy a poner en la promo el jersey de cuando... Kobe era el 8. En un momento dado. En el principio era el 8. Pues yo voy a poner la camisa de Kobe, preguntas al lado. Entonces la gente va a decir 8 preguntas, pero cuando salga el tema te vas a dar cuenta. ¡Infinito preguntas! Porque lo miraste. ¡Pá acá está, papi! ¡Infinito preguntas! Y el tema nunca se acaba. ¡Está bueno! ¡Léjale a Anuel! Tengo preguntas. Soy un nene chiquito. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y qué? ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes hacer esto. Tú puedes hacer esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese es el tema. Oye, Don Humal. ¡Te la regalo! ¡Te la regalo! ¿Y por qué? ¿Por qué? Oye, pero te digo una cosa. Mocoso. ¿Qué es lo que está pasando con los insultos de los reggaetoneros? En el día de ayer, el loco de Polaco tuvo la desfachatez de decirle a Tempo Mezquino. ¡Mezquino! ¡Tú estás al garete! Y Don Humal, yo me lo imagino así en este lado. ¡Vaya lo loco! ¡Mocoso! Es que están tirando comercial también. ¡Para que sea internacional! Para que todo el mundo entienda ahí. ¡Mocoso! ¡Mocoso es duro! ¡Mocoso está buqueado! ¡Mocoso es durísimo! Y en verdad, me sorprende bastante que Don Omar no haya sido más agresivo con su insulto. Pienso en verdad que no está al nivel la palabra mocoso. Estamos tripeando aquí, pero pienso que... Pero mocoso está chévere. Porque es niño también. Porque tú eres un chamaquito. Yo soy viejo de aquí. ¡Mocoso! ¿Entiendes? ¡Mocoso! ¡Mocoso! ¡Eso! ¡Eso es mocoso! ¡Ajá! ¡Mocoso! ¿Por qué? ¿Por qué, Don Omar? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo se escribe eso? ¡Mocoso! Entonces, pero también, ¿sabes qué había? Entre medio de eso, yo creo que había salido también el video que Anor había subido en la casa de él, que como las hizo en un 7 millones. Y se veía como el cajo. ¡Ajá! Yo soy el que tiene las mejores prendas y los mejores cajos en el género. No, no, no. Hay otro, hay otro. Yo te lo envío, te lo envío. Pero antes de eso, antes de eso, Don Omar tiró otro round. Ok. Y él dijo, ponchame aquí, por favor, producción. Don Omar dice, te juro que no me dura un round, me quito el nombre. Y esto sale a raíz de, porque él posteó esto y nuestro pana Yagasaki, Yaga, del dúo. ¡Ese es, cabrón! Ese es mi hermano. Ese es mi hermano también. Ese es mi hermano que ponchame acá. Y el hermano tuyo también comió el comer. Sí. Y tuyo. Y tuyo. Voy a decir algo de Yaga. A Yaga a nosotros se nos ocurrió un día la locura de invitarlo a ver una pelea. ¿Aquí qué pelea fue? Ah, la de Mayweather y Logan Paul, creo. O no, la de Mayweather y Logan Paul, creo. Sí, la de Conor, la de Conor. Y Yaga llegó aquí tempranito, con el clan de la torrancia, vino con unos demestes. Y una yarda. Y una yarda. Los que no saben lo que es una yarda, parece una bonga para fumar pasto, pero es parkour. Y la tenía, estaba llena. Y yo dije, esto es un producto que uno consigue en fiestas patronales. Un evento en la San Sebastián, pero un sábado normal llega Yaga aquí con una yarda. Se acaba la yarda. Se acaba la yarda. Y alguien de su corillo había traído una de las bebidas de estas que vienen en pouch. Y él me dice, gente, ¿dónde está la cosa esa que yo traje? Y yo le dije, ahí en la neverita. Y en mi mente, mira, yo soy un loco. Yo me imagino que él va a abandonar la yarda y va a coger el pouch y va a beber. El pouch. Eso no fue así. Él cogió el pouch, lo viró en la yarda y siguió con su yarda. Este es el paso. Papi, ese es Yaga, señoras y señores. Cuando él toma café en la mañana de una yarda en su casa. Está todo el día con una yarda. Pues Yaga, abajo de su post, de alguno de sus post, escribe, ponchame aquí, la cabra. Y Don Omala, y es que él escribe, te juro que no me dura un round. Me quito el nombre. Si le, si le, si le, ¿dura más de un round? Se quita el, ¿qué nombre le pone? Niño Mal. Niño Mal. Ya tú no eres Don Omar, eres Niño Mal. Ah, ¿sabes lo que yo pensaba? Niño Mal de maldad. Es Niño Omar, no es Don Omar, es Niño Omar. Niño Omar. Ok. Pierde el don, porque te duro un round. Yo le pondría Franklin. Porque una vez, yo pelié con un chamaco. Watson, Watson. No, no, es que yo pelié en la escuela con un chamaco que se llamaba Franklin. Y me prendió a mí. O sea, me prendió. O sea, me ganó. Me acuerdo que me... Colilla, y si le ponemos Colilla. Colilla es duro. Colilla es duro. Andrea Bocelli yo le pondría. Y tú, ¿qué nombre le pondría? Esto es si él pierde. No es si pierde, es que si le dura más de un round, se tiene que cambiar el nombre. Le pongo Kleenex. O era de mocoso. Oh. El moco. Ah, pues yo le voy a poner Nyquil. Musine. ¿Por qué? Musine. ¿Y por qué? Musine, musine. Pues ahí lo tienen, señoras y señores. Don Omar dice que no le dura un round, así que le está puesto para pelear. Sin embargo... Con él, ¿qué? Enormar. Va. Cverständito. Enormar atmosphere. Un limited Caro. Mateo. Gracias.